Y ahora, chicos, vamos a hacer una cosa y es algo que me habéis pedido. Vamos a ver algún vídeo de Hypebeast de mi amigo Baikalitos. Los chavales que se dejan miles de euros en ropa. Vamos a ver qué ropa tienen, si os lo compraríais, si os gusta. Sé que hay más canales, pero lo quiero ver en Baikalitos porque me cae bien. ¿Cuánto dinero vale tu outfit? Estos vídeos son increíbles. Os pediría, chicos, un poco de respeto. Podemos hacer bromas, podemos vacilar, pero vamos a respetar que cada uno tenga los gustos que quiera. No te gastas dinero en videojuegos, él se compra un Rolex. Estamos en el noveno episodio de ¿Cuánto vale tu outfit? Gracias de corazón por todo el apoyo en el anterior vídeo. Gracias, Calizos. Chicos, quiero ir a una quedada de Hypeast, no es broma. Sé que mucha más gente salió con Gucci, con Armani, con palas, con mil marcas, pero no he podido meter… ¿Con palas? ¿Qué es palas? Mi intención es montar un evento de zapatillas, algo guapo, algo chulo… No sé cuándo. Una marca. Voy a empezar a planearlo. Era una de mis ideas… Venga, va, Calizos, va. Venga, va, Calizos, va. Queremos ver la ropa, Calizos, tío. Va, aplicación, promo… Va, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. El noveno episodio de ¿Cuánto vale tu? A ver quién es el que más pasta se deja, eh. Dale. Camiseta Trasher, 32 pavos. ¿Camiseta Trasher, 32 pavos? Reino Vispak, 25. Pantalones del Footlooker, 25. NMT Triple White Japan, 160. Y ya está. Bueno, no es un outfit muy caro. Este tío se ha querido presentar porque le queda bien el outfit, pero lo veo a un precio normal, lo veo, un precio normal. Evidentemente sé que muchos vais a vestir más barato, pero bueno… No, no, lo veo locura. 240 €. Bueno, bueno. ¡La camiseta, 100 pavos! ¡Deseoso de mierda! ¡100 pavos, tío! Pantalones de Daniel Alessandri, 200. ¡Yay! O sea, de verdad, gastad el dinero en lo que quieras, te lo digo. Os respeto, hypebeasters. Estos pantalones 200 que en el Kiabi valen 10. En una camiseta aún entiendo que te gastes dinero. Relojes, zapatillas… ¡Pero en unos pantalones azules! En una zapatilla yo entiendo que te gastes 500 €. De verdad, es tu dinero. Haz lo que te salga de la polla. En un reloj, 2.000 €. ¡Pero en unos pantalones azules! Y las Gucci, 550. Madre… Yo entiendo que te gastes dinero en las zapatillas, pero de verdad, si me estás viendo, te pido perdón. Qué feas son. Parecen unas zapatillas de 6 €. De las geox estas de respira, respira, cómo mola. Y que tú, en clase de plástica, te aburrías con el rotulador y has empezado a dibujar el puto tigre ese de mierda. Bueno, la verdad es que el outfit es básico. Camiseta, pantalón, zapatilla. No lleva ningún accesorio. Esto ya… 850 pavos de outfit. Ya sí que me parece una locura. Camiseta off-white por MikiLab. 70 pavos. Bueno, no está mal. Desfila, 40 €. Calcetines off-white, 60. Calcetines off-white, 60. Aquí tengo que defender al chaval. Evidentemente, 60 € en calcetines es una barbaridad. Yo me compraría más de 100 calcetines con 60 €, pero son calcetines de llevarlos medio altos. Por lo menos se te ven. Entiendo que te estás dejando el dinero en otro accesorio más. Peor sería gastarte 60 € en calcetines bajos que no se te ven. Ahí me parecerías un gilipollas. Pero, por lo menos, se ven los calcetines. Digo gilipollas por decir algo, que cada uno se gaste el dinero en lo que quiera. Pero, hostia, 60 pavos… Air Max 95, 180 y por último… Bueno, unas Nike Air Max 95. Sabemos cómo son las Nike, ¿no? Tengo la mochila Supreme 160. La mochila Supreme 160. Este va bastante duro, la verdad. Lo que menos me gastaría sería la mochila, que me suda la polla, y los calcetines. Lo demás lo veo bien. O sea, no me parece una locura, la camiseta es cara, pero bueno, off-white por Nike. Lo que hay, ¿no? Camiseta Supreme 60 pavos. Bueno, bueno, bueno. Esperaba que iba a decir una barbaridad, ¿eh? 60 pavos. El botón 1020. ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Mil pavos! La cartera Gucci. 320. ¡Aaah! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡1020! ¡Qué clavada! A ver, yo no soy gilipollas. Yo entiendo por lo que pagas. Pagas por la marca. Gucci, Ferrari, no sé qué, Luis Butón. Habrá un high-bees viéndome en casa y dirá ¿pero por qué gritas si es el precio estándar? Lo entiendo. Yo por lo que grito es que, joder, un accesorio que tampoco es increíble, te gastes mil pavos. Yo repito, si tengo dinero, si soy millonario, si mi padre es el presidente de España, me gastó mil pavos pero en ponerme dos pendientes, un collar y en llevar las mejores nikes. No en una bandanita. Esta camiseta básica blanca del Kiabi para gordos, que cuesta 3 euros. Si esto fuese Gucci o tuviese el mínimo detalle de Gucci, costaría 150. 120. Pero mil pavos en esta mochilita, tío. Gástate mil pavos en Coca... Pantalón. Springboard Levis. 150. ¡Oh! 150 esos pantalones. No creo que sea tan parecido el gastarte en una mochilita mil euros a gastártelo en un iPhone. Yo en la puta vida me lo compraría si no me lo pudiera permitir o si no ganase pasta, pero creo que un móvil lo vas a utilizar todos los días, muchas horas, pero evidentemente, si no tuviese dinero, me compararía un Xiaomi de mejor precio calidad, 10 euros o un móvil. ¡Wow! Te tienes un white, 60, y ahí es por Travis Scott, 150 me parece. Bueno, yo las zapatillas lo entiendo, que la gente se deje la pasta, 150 no me parece un precio muy loco para lo que son unas nikes doradas por Travis Scott, por Rosalía, por los chunquitos. Se le había olvidado que llevaba una mochila de 180 pavos. 1940 pavos. Te pega del palo con esto encima. Calcetín Gucci 90. Calcetín Gucci 90. Y las Cities of Cross por The Dubeão los 120. ¡Pero cuántos años tiene! ¡Tiene 5 años! White 360. Pantalones. ¡Es el hijo de Cristiano Ronaldo! Calcetín Gucci 90. Eso sí que, por ejemplo, no lo entiendo. Para llevar un calcetín tapado, bueno, a ver, llevar calcetín tapado porque llevo unos vaqueros. Entiendo que con un pantalón corto se te ve y queda guapo. Y las Cities of Cross por The Dubeão. En este outfit no tiene sentido. Este niño de 9 años 660. Tú ibas por el barrio, te robaban y se llevaban 3 eurillos. Te decían ¿tú tienes un euro par bus? Ahora ya no puedes robar diciendo tiene un euro par bus. Ahora tienes que decir ¿tienes 700 euros para una Nintendo Switch para mi primo y para mí? Sí, en la ropa. Te lo quito todo. Cadena 25. La calceta Supreme 60. ¿Cantanel Ralph Lauren? 100 euros. ¿100 euros? Y las... ¡Hostia! Max Brutel Mundial 381 euros. ¡Hostia! Me molan, eh. No lo llevaría en mi puta vida, pero me parece que si tienes estilo, o sea, si tienes flow, me parece increíble en estas mapas. Yo si soy papi gami, las llevaría. Bueno, 365. Son precios más o menos razonables. Yo nunca he llevado un outfit tan caro, pero la mitad del precio son las zapatillas. Cuestan ese dinero, o sea... Joder. Camiseta Gucci, 350. 350. Eh... ¡99% de fe! Pagas por la marca, chicos. Por lo menos, lo de Gucci está guapo. 350 por una puta camiseta básica. Pagas el Gucci y el flexearlo. Eh... Este pavo lleva unos calcetines de 100 euros. ¿De qué están hechos? Que tienen fibras de oro. ¡Hostia! Cao, full Gucci. O sea, eres literalmente anuel doble A. Cartera. 300. ¿Cartera 300? No, la cartera. Rolex y dueler. ¿Tengo un aniversario? ¿Qué? ¿Tienes qué? Sí, dueler. Tengo un aniversario. 15.000. ¡Aaaaaaah! 15.000 pavos. Uf, no me lo puedo permitir ni yo. Y mira que estoy untao, eh. 15.000 pavos, no me lo gasto ni de coña. Ya te lo digo yo. Pero si no me vas a comprar un Ford Fiesta. Reloj Rolex, SEAT, dealer, 50 aniversario. En un reloj sí que me dejaría al partner si me gustase este estilo de vida. Pero 15.000 euros llevarlo por la calle, tío. Es que siento que no puedo ir, tío. 17.000 euros. ¡Hostia! Pero el reloj son 15. No, no, el otro parece poco, pero sus zapatillas cuestan 800 pavos, eh. Miocita, ahora mismo, literalmente, ¿sabes lo que vale? 3 euros del Kiabi, pantalones adidas regalados, calcetines regalados, zapatillas Nike regaladas. 3 euros. Impresionante, tío. Es lo que digo, ¿eh? No insultemos, por favor. Yo cada uno que haga lo que quiera con su dinero, pero me ha dado un infarto, la verdad. Eso tiene que ser Bad Bunny para llevarlo, tío. ... de Primark, 15 euros. Pero con el símbolo del... ... check-in. ¡Ah, jajaja! ... del Polán Biar, 20 pavos, los calcetines de Pacific & Co., de Barcelona, 15 pavos también. ... con la Nike React, 160. ¡Incremísima, Líder! Qué grande eres, Neil. Representando, para que luego digan que el ALVP no se gana dinero. Es toda mentira, chicos. Estamos untados. Mira ese outfit. Bueno, todos los outfits de Neil son las Nike, que le molan. Lo otro, pues es una mierda. Qué grande, Neil. ... gorra en la cost, 30 la gorra, 30 la camiseta, Urban Outfitters, 15 era el riñón era élite, 75 los pantalones, Sergio Tachini y 210 va por guabe. 210 va por guabe, ¿no? Y 130 el reloj. ¡Ah! ¿Cómo? ... en la cadena. Se lo había olvidado, dice, ah, 130 el reloj, 100 la cadena y bueno, aquí llevo 64 gramos de cocaína en el bolsillo, otros 6.000 euros. Camiseta Old White Santa O'Lalia, 270. 270, ¿eh? Lo entiendo, pero me impacta, ¿sabes? Es como si te digo, no, es que a mí me gusta fumar porros todos los días porque vivo con Reven y vosotros me diríais, lo entiendo, pero aunque lo entiendas, te impacta. Bolso Friends and Family, Luis Vuitton, pantalones H&M. No dice el precio. ¿No dice el precio? ¿Por qué? Sí. ¿Qué pesa? 280. Luis Vuitton Supreme, 400 euros más o menos y Human Race Retail 250. Camillo White, 250. Bueno, pero por lo menos es una camiseta que digo, 250, vale, pero... Camillo White, 250. Bueno, por lo menos sale ahí, yo que sé, Franco con una chavala o... No, 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 no es Franco, no es Franco. ¿Qué va a decir? Y Zebra, 500. Es un Cayetano este chaval, va con Franco por la calle, hay que respetarlo, es lo que hay. Mil euros, bueno, es lo que hay. Esto en el barrio Solabanca, chicos, se lleva mucho, está muy de moda. Están guapas esas zapas, tío, me molan, las Zebra me molan. ¿Cuánto costó? Un trade, unos 700, el trade valorado, unos 700. Pantalones, Rivo Clássic. Mil pavos, mil pavos de camiseta lleva. Pantalones, Rivo Clássic, unos 65. Me gustan esos pantalones, me gusta este outfit que lleva, la verdad, me gustan las zapatillas. Si fuese Papi Gávez, las llevaba. Un nivel más plus, unos 210. Sí, no. Rari, poner ahí, 8K. Estás si... Rari, poner ahí, 8K. Lo dice como que le suda la polla. 70 mil euros, 200 mil euros y 200 euros. Hasta luego. Estás si, ver 100, 100, color al flaren, 220, 170, verber 70, Versace 400, Zara 30, ultra boost, 220, Bueno, vengo desde Italia con mucho amor. M16, 6.400 euros. Baikalitos, despídete, Chava, Rivenerci. 400. Parece italiano, ¿no? Reloj Ferrari, Panerai, 8.000 euros, camisa Versace 400, gafas 170, mochila Polo Rafflaure, 220, por lo menos unos pantalones del Zara. 9.710 euros de outfit. La gorra, 10 euros, estos 5... La gorra, 10 euros, la gafa, 2 euros, la camiseta, 3 euros. La camiseta, 20, los pantalones, 10 euros, las 180, unos 70 euros. Esto, pues, lo he dicho. Y hecho, pues nada, que me partieron la rodilla en el barrio y le saqué de indemnización 14.000 euros, apunta, 14.000 euros. 150 euros y la muleta, 7 euros. ¡Ojo! ¡Grande! Ha hecho la broma. Vaikaliktos, tío, me molan mucho tus vídeos, la verdad. Respeta a Vaikaliktos, tío. Aparte de que me caes bien, Vaikaliktos, me mola, tío. Tiene muchísimos dislikes, este vídeo, tiene muchísimo hate, porque a la gente le impacta mucho todo lo que sale. Al final, si tú te lo puedes permitir o tu familia se lo puede permitir, pero sí que es cierto que yo os entiendo en una situación donde en España cobrar 1.000 euros de sueldo es un buen sueldo, cobrar 1.200 es un muy buen sueldo y eso en Madrid casi no te da ni para vivir, por ejemplo. Claro, ves a un niño, a un chaval con un reloj de 15.000 euros y te impacta un poco, 1.000 euros es un buen sueldo. Lo digo, Daniel, como una crítica a lo que vivimos en este país. Bien, vamos a ver este vídeo de Drake, por cierto, ¿vale? Este outfit de Drake. Vale, vamos a analizarlo, chicos, en un momento, ¿vale? Vamos a analizarlo. Este, para el que no lo sepa, es un rapero muy conocido en Estados Unidos, se llama JWACR130, ¿vale? Zapatillas, eh, Gucci, en colaboración con Adidas, es Gucci por Adidas, por Nike, ¿vale? Fue el tridente que se juntó para hacer estas zapatillas de andar por casa, aproximadamente entre 8.000 y 10.000 euros en resale, en resale. Pantalones converse por Pull&Bear y converse otra vez, converse dos, unos aproximadamente 600 dólares. Esto es una colaboración con Tom Holland, ¿vale? Tom Holland de Spider-Man, ¿vale? Tom Holland por Yeezy Knight, aproximadamente unos 75.000 euros. Aquí llevo esta cadena, ¿vale? La que llevo en el día de hoy, Viceroi por Swarovski Diamond Plus, aproximadamente 200, entre 200 y 250.000 euros. Aquí llevo un Richard Milley, ¿vale? Unos 600, 630.000 euros. Camiseta básica Gucci, 350. Aproximadamente un millón de dólares este outfit, ¿vale? Tengo aquí, hasta que no se me ven las orejas por la perspectiva, pero llevo también dos Diamond Swarovskis. Sé que va a levantar mucha polémica estas palabras, pero bueno, simplemente me lo he trabajado y espero que lo respetéis, porque lo he conseguido gracias a Twitch y gracias a vuestro apoyo y muchísimas gracias a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!